El próximo participante en la noche de hoy lo es Isamaris Arzuaga Hola yo soy Isamaris Arzuaga, la edad pues la que aparento Vengo del pueblo de Aguada y vine aquí para cambiar el estilo de cantar Una nueva forma, yo soy la ídolo de Puerto Rico Isamaris nos interpreta, si tu boquita muera Si tu boquita muera de chocolate, si tu boquita muera de chocolate Yo me la pasaría, mate que mate, yo me la pasaría Mate que mate, y mate que mate, de chocolate Si tu boquita fuera de pan de azúcar, si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa, yo me la pasaría Chupa que chupa, y chupa que chupa, el pan de azúcar, y bote que bote El chocolate Bravo, 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 bravo Sin duda alguna, sin duda alguna Isamaris, usted ha sido la mejor de la noche Fuerte aplauso, vale Ya te veo en la final, ya te veo ganando, hay dolor, Puerto Rico Ven, dame un abrazo mi gordita bella, venga vale chama, un abrazo mi gordita bella Aquí esta, muchas felicidades Muchas felicidades, vale, felicidades Chupa que chupa, ajá Tú cantas también, que cualquiera se le olvida que eres una barraca Ok, o sea que si estamos ahí, taca taca taca, ellos cierran los ojos Voy a pensar que estoy ahí metiendo mano con Beyoncé Ok, Mallorca y Panquecito están buscando azúcar Y Samari, pues mira, en la primera parte de la canción, no te entendí muy bien Luego del coro, pues te entendí menos Necesitas coger unas clases de dicción, ves Y no abras la boca exclusivamente para meterte comida Eres muy buena, pero no sirves Déjame decirte lo más fácil posible Pareces un manati preñado Por favor, esto es un consejo No te vistas de blanco La gente no va a saber si eres una nevera o eres una madre Debería de meterte en un cañón del morro Y dispararte hacia el horizonte Si es que no lo desvielas primero Eres la más porquería de la noche Realmente eres la más porquería que Dios ha creado Te puedes morir Te equivocas, te equivocas Bueno, gracias a los jurados Y recuerda Que Borin, que el nombre es pensamiento grato como el recuerdo de un amor profundo Bello Jardín de América del Ornato Bello Jardín de América del Mundo Si deseas votar por ella en estos momentos Envía tu mensaje de texto al 3500000000000 Ha llegado el momento que todas las personas han estado esperando en espera Nos quedan tres participantes Y uno de ellos será el que se va en la noche de hoy Melquedades Cruz Lamentablemente Sigue en la competencia Por favor Dari Y Samari Un paso al frente Una de estas dos El pueblo De Puerto Rico De esta isla Ha elegido que una de ellas dos Se tiene que ir Esta noche La que se tiene que ir Esta noche Es ninguna Así que vámonos Nos vemos en la próxima La próxima semana No tenemos tiempo para más Por favor, Pocho Nos vemos En la próxima edición de AIDOLO en Puerto Rico Gracias a todos nuestros apreciadores Y a todas las personas que nos hayan apoyado Desde un principio Gracias Nos vemos en la próxima semana En AIDOLO en Puerto Rico ¡Los vemos! ¡Llévatelo! Si me dijiste que te lo ibas a llevar ¡Llévatelo rápido!